Cuando tengas lucha Clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza Y también tu protección No desmayes hermano Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Él quitará Él resuelva tus problemas Y tu aflicción Él quitará Señor escúchame oración Que mi amor llegue hasta aquí Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Señor escúchame oración Que mi amor llegue hasta ti Tú has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin Cuando tengas lucha Clama al Señor Él es tu ayuda y fortaleza Y también tu protección No desmayes hermano Él contigo siempre está Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Él quitará Él resuelve tus problemas Y tu aflicción Él quitará Señor escúchame oración Señor escúchame oración Señor escúchame oración Señor escúchame oración Que mi amor llegue hasta aquí Lo has prometido en tu palabra Estar conmigo hasta el fin ¡Gracias!